Y este loco, arrastre y lo saquenlo pa' afuera Se bebió lo mío y no suelta la manguera Pongo una cerveza, dura la noche entera No me la recortao, te la es una carrera Si usted no tiene cuarto, usted ya se ha cortao Que la calle tapu no te ha desacatao No se ni como tu mujer no te ha botao Porque tú no te ha botao y te ha abarantado Si usted no tiene cuarto, usted ya se ha cortao Que la calle tapu no te ha desacatao No se ni como tu mujer no te ha botao Tú no te ha montao y te ha abarantado Acuéltese, 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 acuéltese Acuéltese, pariguaio Acuéltese, 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 acuéltese Si usted no tiene ni uno, no haga tapones Acuéltese, 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 acuéltese Mantenido Acueste, 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 sabiéndose los míos. Pate, niño. Ponte a trabajar. Pate, niño. Ponte a trabajar. Cinco sábados frenando con el mismo polo che, tú querías ten mi coro, pero yo no me ha hecho che. Te aceché, la luz y el agua, yo te la moché. Cuando viste que compré mi rumbo, pero no te eché. Te bebes tú la baja, yo te poné de Parigüeyo No pa' decir que era mentira que falló el agua de mayo. Pa' los wiki, no hay fallo, te va a morir de un desmayo. Cuenta de esta pantoja. Ya me están saliendo callo, 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 callo. Si usted no tiene cuarto, ¿qué les ha agotao? En la calle Capu no te ha agotao. No sé ni cómo tu mujer no te ha agotao. Cuando tú no te ha agotao. Si usted no tiene cuarto, que se ha agotao. En la calle Capu no te ha agotao. No sé ni cómo tu mujer no te ha agotao. Tú no te ha agotao y te ha agotao. Acuéntese, 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 acuént Ay, 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 ay Tantelio Ay, 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 ay Ponte a trabajar Arrancao, sin ninguno bolsillo Cogente asi como tu aquello mesquillo Sin cadenas tu lo que usa, poca Y por mi quien tiene, una trator de hookah Abusador, todo esta abusando Toda la bebida tu la estas detetando Y todo el mundo te estas mirando Porque tu por que andes rañando Raniando, rañazo Raniando, rañazo Si usted lo tieneən quiteo Que ella se ha acotao Que la calle tapu no te ha acatao Se ha acatao Si usted lo tiene적u punctav Tu no te ha acotao A la calle tapu no te ha acatao Si usted lo tiene pupilas Que tu no se ha acatao Si está a la puta Acuéntese 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 Pariguayo Acuéntese Acuéntese Acuérteso, no tiene ni uno, no haga tapones. Acuérteso, 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 acuérteso. Mantenido. Acuérteso, 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 acuérteso. Bebiéndose lo mío. Yael produciendo, ay, que burla, con el experimento. Ah, cocinando una grasa. Yo soy McGeevel, el experimento. Yael, Flow Baby, 10, 19, Macaco Flow, Jengen Promotion, es retrasado. 10, 19, Macaco Flow, Jengen Promotion, es retrasado.